Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco con la parte número 11 de Call of Juarez Gunslinger. El tren de las una y media al infierno. No sé si había alguna peli de este, en referencia al tren este de la una y media. Puede ser que me suene, pero no estoy seguro. Vamos a comenzar. Oh, de noche. Venga, vamos a ponerle el puntito a ver dónde. Más concentración por tiro, lanzo dinamita y disparale. Joder, tío. Joder. Las dos me gustan, eh. Voy a pillar este. Se oyen lobos. A ver si vemos ya algo, porque se resiste la cosa, eh. Vamos a correr un poquito. Nada, que no sale nada. Ya se oye, pero hay algo. Hay un campamento. Colorado. Enfrétate al grupo salvaje en su campamento. Vale. ¡Bang! ¡No huyas, mamón! Vale, bien. Bien. Vale. Vamos por aquí, por el otro lado. Joder. Joder. No hay muchos, eh. Busca pistas sobre el paradero del resto de la banda. ¡Hostia! ¡Hostia! Está aquí el pavo. Venga, parece que ya no hay nadie más. Venga, mira, un secreto. Butch Cassidy. Adoptó el nombre de Cassidy en honor a su mentor Mike Cassidy. Y se ganó el apodo de Butch al trabajar de carnicero en Rock Springs, Wyoming. La historia no lo recuerda como ranchero ni como carnicero, sino como el líder de una de las bandas más conocidas del salvaje oeste. Se le conocía como el grupo salvaje. Un contento más amplio y la banda del dragón. Pero un pequeño abadse lo que tenía era tranquilo y sensato. Y es por eso que el grupo salvaje tuvo la mayor racha de atracos a bancos y asaltos a trenes de la historia. Hoy en día la gente siempre se recuerda como los amigos y socios de Andanquil. Ambos tuvieron que abandonar el país y reflejarse en Bolivia. Murieron en 1908. Fueron rodeados por un pequeño destacamento de soldados y oficiales hasta que uno de los dos, no se sabe cuál, tuvo que matar a su compañero herido y luego se suicidó, joder. Nunca se ha demostrado que los americanos muertos fueran realmente casi 10 Andan. Según una versión de la historia, Cassidy volvió a Estados Unidos con un nombre falso y viven hasta el 36, joder. Pero su leyenda perdura. Madre mía. Vale, cojamos munición. Vale, ¿y cómo busco la información esa? Joder, me estoy hinchando a munición. Te estás desviando de la historia. Pues dime dónde es. A ver. Vale, aquí. Ah, en un mapa. Y van a volar el puente. Madre mía. La mañana siguiente, en las afueras de Parachute. Impide que la banda vuele el puente. Vale, pues supongo que tendremos que subir al puente. A ver, ¿cómo? ¿Voy a tener que saltar? Vale. Vale, aquí no hay escalera. ¿Qué más habrá? Vale, por aquí, por este madero. No nos caigamos. Desactiva los explosivos. Vale. Venga, afuera. Vale, por aquí. Hostia, ahí hay gente. ¿Qué? What the hell? Venga, hombre. Te estoy dando, colega. Vale. Bueno, ¿y cómo bajo hasta ahí? Pues que no puedo bajar. Ah, venga. Vale, vale. Venga, dadme munición. Hostia, 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 que me dispara. Vale. Vale. Mire, que hay más. Vale. ¿Qué pasa? Vale. Hostia, 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 hostia. Vale. 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 ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Uff! Vale... ¡Mierda! ¡Venga, sal! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah, vale! ¡Que se está ahí ya muertico! ¡Venga, no tienes munición para mí! ¡Mamón! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hostia! ¡Uh, escopetero corajado, chaval! ¡Venga, no me jodas! ¡No me jodas, macho! ¡Si estaba ya casi muerto! ¡Vale! 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 ¿Dónde vas? Corriendo Uy Joder A la tercera No te escapas Y ahí no vale A ver, que viene el escopetero este Vale, a tomar por culo Desactiva los explosivos Venga, vale A ver por dónde Por aquí Ah, míralos Muy bien Vale Vale, y ahora Y ahora Ah, venga, que parece que hay que disparar Aquí Vale Por ahí hay algo Oh, hostia, hostia, hostia Mierda, 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 mierda Joder, cuántos hay, tú Uh, por aquí hay también Míralo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ya ni más? Ah, señor Venga 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 Vale, ¿otra fuera? ¿Cuántas quedan, macho? Once I removed it, my path was pretty clear Hostia ¿Dónde? ¿Dónde mamón Fete? ¿Dónde? ¿Dónde mamón Fete? Saqué a dinamita Esta primera Hostia, hostia, hostia Vale, bien Vale, bien Venga, ya, ya no hay más Joder, si no hay más ¿Dónde? Cuíralo Vale, bien Joder, qué fenómeno Te he visto Bien Y eso rojo que me ponía A ver, ¿qué pasa? Guau Por aquí supongo ¿Qué? Busco un camino A ver Ah, venga Por aquí ¿Por aquí arriba o qué? A ver Me he perdido, ¿eh? Creo yo No sé si voy bien o no Vale, por allí A ver, por aquí ya he pasado, ¿no? A ver Uh, ahí es Hostia, vaya Voy a tener que saltar Vale A ver A ver Hostia Hostia, tenemos que apagarla Me cago en la leche Me cago en la leche Hostia Persigue y apaga la mecha ardiente Venga, venga, venga Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Ah, mierda, mierda Joder Ay, es que claro Me he parado ahí Que no sabía Venga A ver, ahora Corre, sube, sube Sube, sube Venga No controlo No sé ni por dónde voy Apaga Uff Hostia, ven Vale La última carga era Venga Venga, saltamos Uh, por aquí A ver Con cuidado Madre mía Vaya caminito Por ahí o no Eh, no Por aquí Hostia Venga Ay, mierda Hostia, hostia Esto es pa lleno Joder, joder, joder Madre mía Madre mía de peña A ver A ver Venga S A D S A S Uff De las poquitas veces Que lo he conseguido Hostia, dinamita Vale Venga, bien Vale ¿Dónde estás? Míralo Hostia, hostia, hostia ¿Dónde estás? Está aquí A la izquierda A ver A ver Ese Y el A ver ¿Dónde está este? No, mamón Hostia, hijo de puta Kid Curry Que mamón Destruye la ametralladora Hostia, con dinamita A ver A ver Tú Vale Venga Hombre Te estoy dando Colega Con tu puta madre Joder Joder, macho Cabo Tu casta entera Ala Tomas por culo Ahora A ver Es que él es de aquí Joder Uy Uy Corre 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 Mira, aquí hay Dinamita Parece Se Venga Tomas Bueno, ¿le ha quitado algo? Pues yo creo que no Venga, dispara Venga A ver si esa le llega Joder, tampoco Me aguento Me cago Mira, esa sí, ¿no? Vale, esa sí le ha quitado Vale, esa también Joder, más gente ¿Dónde? Hostia, míralo Arriba Joder Joder, 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 joder Joder Uff Por poquitas Qué poquito ha faltado A ver, voy a coger más dinamita Joder ¿Quién me ha disparado? Vamos Venga, cómetela Vale Ay, eso no le ha quitado nada Joder Venga Venga Venga, cómetela Vale Se la ha quitado bien Venga, va Lleva por la mitad Venga Esa en verdad No es muy difícil Venga Venga, coge más dinamita Bueno Bueno ¿Quién viene? Joder Un escopetero acorazado Tío Hombre Te estoy dando, chaval Joder 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 Cabrón Por qué poco, ¿eh? Venga, vamos aquí Bien, vale Joder 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 Venga, come ¡Hostia, hostia! ¿Quién? 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 ¡Mierda, mierda! ¡Joder! ¡Me cago en eso! ¡Puta madre, me cago! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Para que empezar otra vez con el pavo este! ¡Venga, mamón! Vale, bien Aquí, desde aquí te pillo yo bien ¡Mamones! ¡Mierda! ¡Qué bien, qué bien! Venga, vamos a coger más dinamita Bueno, ya viene Joder, no le he dado ningún toque Uff, vale, bien, bien, bien Joder Venga, 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 venga Va, bien Venga, desde aquí ¡Bumba! A ver, que viene aquí El que me mató Es un kamikaze de estos Un corredor ¿Ya está? ¿Ya no hay más? Sí, sí viene otro Vale, bien ¿Dónde vas? Flipado Venga Venga, te queda otra, mamón Voy a tomar por culo Joder, otro toque La va a resistir, hijo puta Venga, está ahí, punto Vamos, miren A mamarla Venga Venga, duelo Mamón Vamos A la primera, chaval Ya se me dan mejor los duelos Sí, señor As he lay wounded I demanded to know the whereabouts Of Roscoe Bob Bryant He shouted at me Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance To South America You ain't never finding him Hostia Oh, mamón Uff Those were his last words Hijo puta Bueno, gente Pues otro mamoncete Que nos hemos cargado Así que nada Like si os gustó Suscríbete si aún no lo estás Y como siempre Sed buenos Sed felices Y hasta luego Adiós